Que nada te pare, gracias al magnesio la proteína colágeno te ayuda a conservar tus músculos, huesos y articulaciones en condiciones normales. Colágeno con magnesio de Ana María La Justicia, preparado para el deporte. Bienvenidos a otro informe de la hora ovalada de la Rugby World Cup 2015 en esta víspera de cuartos de final. Ya les presentamos los primeros cuatro que van a estar disputando el día sábado esta instancia decisiva de la Copa del Mundo. Estos mata-mata que arrancan a partir de este fin de semana. Y ahora tenemos que presentar a los otros cuatro que faltan en el circo. ¿Qué tal Nacho? Muy buenas a todos. Un domingo cargado de rugby y además un horario ideal. A partir de la una, el primer partido Irlanda-Argentina en el Millenium de Cardiff. Y luego a las cuatro juega uno de los candidatos. El Australia-Escocia en Twickenham, en Londres. Exactamente, en la catedral del rugby inglés. Así que vamos a presentar a los cuatro equipos que van a estar disputando a partir del domingo los cuartos de final. Por un lugar en estas semifinales que sí serán en Twickenham ambos partidos, tanto 24 como 25. Así que esperemos que les guste el resumen de la hora ovalada y este análisis que hacemos de los cuartos finalistas. Repetimos, Irlanda-Argentina en primer turno a partir de la una en el Millenium de Cardiff. Y luego a las cuatro en el Australia-Escocia. Bueno, esperemos que les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esto fue todo el informe del análisis previo de estos cuartos de final con unos partidos que tienen pinta de ser todos emocionantes y vibrantes. Algunos con más favoritos que otros, pero muy igualados parece. Y a ver que si tenemos solo los equipos de hemisferios sur o algunos del norte se cuelan por ahí. La verdad que sí, en este duelo de choques de estilos y de hemisferios. Así que lo he dicho previamente, las semifinales serán los mejores, como siempre decimos en Orovalada. Sí, lo importante es participar, ¿no? Así que un saludito de nuestro amigo Mamucar Gotze y nos vemos en la próxima.